¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! Les doy la alineación que me marcaban aquí, nada, para que estén atentos. Digo nombre, me dicen listos. Cacho en la portería. Línea de tres, Luis, Yael y León. Listo. Catalán, Iverno de contenciones. Listo. Y Rabas de diez. Listo. Chucho Javi, vas por izquierda y Borre por derecha. Listo. Y arriba, Cardona y Espriu. Listo. ¿Alguna duda en eso? ¡Sale! ¡Venga, compañero! ¡Inice! ¡Juno, tres, colegio! ¡Sí, el colegio! Gracias, muy amables. Adelante, adelante, adelante. Acaparnos. ¡Bien, princesa! Bueno, ok. Toby, ¿tú alguna vez escuchaste, que… Seiente Bailey. Seiente un entrenado. ¡Venga, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y! ¡No! ¡No quieres! ¡Armachán! ¡Eh! ¡Pruébales! 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 ¡Salva! ¡Sí! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Este hace uno! ¡Un ponte! ¡Oh! ¡No! ¡Dojen! ¡Pruébales! ¡Fuera! 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 ¡Es bueno! ¡Está muy bueno! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Abre! ¡Gol! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Bien! 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 ¡Ay, güey! ¡Bien, Borges! Ahí está Excelente Carlos Venga 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 Sigue bajando ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva! ¡Gol! ¡Gol a borrer! ¡Bien! ¡Bien! ¡Borre! ¡Cambio! ¡Profe! ¡Profe! La buena borre ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Buenas cabrón! y bueno amigos este fue el partido de reapertura entre Soccer ID, amigos del Chema con el MVP del partido, el buen Borre Carnal, de último minuto nos diste la victoria si hermano pues un partido bien complicado pero al final se dio, pues gracias a Dios aquí estamos todavía invictos, todavía invictos la cancha que tal pesadita no? pesadísima, pesadísima pero todo corazón al final, de modo que no le demos pesadísima y con el clima si, si estuvo pesadón eh, pero bueno se logró la victoria reapertura de Ciudad Deportiva Cruz Azul y pues nada somos cementeros wey, ni modo que no gracias por el like, la suscripción nos vemos